El zarpazo de la fe, el minuto de actualidad más afilado de la semana. Mirad, hoy he tenido un déjà vu, bueno, hoy y ayer. Mientras estaban hablando de terrorismo que no atentaba contra los derechos humanos, me han recordado a otros conceptos que las feministas recordamos muy bien, que son, por ejemplo, uno que me gusta previamente, que es el de gestación subrogada ética, sustitución ajena a trabajo sexual. Todos estos conceptillos que al final lo que encierran es, bueno, que son neolenguaje y que lo único que sirven es para que la gente trague con cosas por las que no se puede tragar. Igual que no existe la prostitución ajena, porque la prostitución nunca es ajena, siempre es de una mujer. Igual que no existe la gestación subrogada ética, porque jamás el tráfico de seres humanos puede ser, tampoco existe el terrorismo que no viole los derechos humanos. Porque por sí, per se, el terrorismo viola los derechos humanos. Así que no se hace más de idiotas, ni de verdas, ni de verdos. Hagan lo que quieran, pero por lo menos no los conden por. Is this an argument, or just the start of it? I want to drive away so I can be so far from it. I want to find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself... ¿Quieres estar un término? Gracias.